A ver, el cochinero... No te dejas que te falten al respeto de esa manera a esos pinches chamacos cagendes. Lo de hoy se llama puerquiza extrema y lo que hicieron no tiene nombre. Mi plan te acabas de meter en el terreno más puerco y frangoso que has conocido, que has pisado, porque desde hoy eres enemigo número uno de la puerquiza. Tú y esos tres chamacos que ¿cómo se llaman? ¡Queda su madre! Nada más es una cosa que puedo decir y que les quede bien claro que lo de hoy se llama puerquiza extrema porque todos somos cuerpos.